Música Están preparados para la actividad Soy de San Pedro y Desde el día 7 Desde el día 7 Soy kamikaze Kamikaze Desde el día 0 Este raper es kamikaze Y así me convertí en un homicida nazi Una bomba nuclear Como la tirosima Desde la oficina El cabrón que ahora predomina Allí eres un imperio Conmigo Los socios se van a pique Nos vemos en la calle Porque en la calle soy cacique Aunque usted me suplique No tendré remordimiento Lo siento Porque el demonio lo llevo por dentro Real gangsta for life Sabe lo que hablo Súbele el volumen Para que me escuche el diablo Desde la quinta record Dime cuál es la que Y para asesinarlos en la calle Pero con la 45 Habla lo que pasa Este mensaje dedicado Para los hijos de mami Yo tengo el control Y no soy millonario No busco un Ferrari Ni ser dueño de tu party Estas son las calles de Colombia No las de Miami Este es un adelanto Para mí no existe ley Seguirán siendo peones Y yo sigo siendo el rey El que quiera tirar Pues que tire Y que nunca falle Las leyes no son mías Las leyes son de la calle Las leyes no son mías Las leyes son de la calle Las leyes no son mías Las leyes no son mías Son de la calle Son de la calle El artefacto P-P-P-Li K-M La quinta record aca culmc Ahora díganme en km H�ues puta El artefacto Pelico DJ Free La quinta record Hacen Hacen MDA, MC, M, Music, Everyday that goes by, it's the same of... Es que mi sueño es ser grande y tener mucha cancha Que la gente no me discrimine por mi ropa ancha Mi viscera plana, mi fama, mi cama extraño Mis temas son tan reales que hasta yo mismo me engaño Bajo todos mis niveles, bajo la revolución Escribo de esta manera pa' que digiera mi canción Cabrón, es que rapearme sube el ego No sueno en internet porque la calle es donde brego El mundo es muy grande y a la vez es muy pequeño